Una vez se da el corazón y lo demás es solo ilusión Porque lo sabes bien como son si quieres solo una vez Sería en mí que la guardaré y el sol de nuevo amanecer Pero el amor es nuestro vivir, no se puede repetir Solo una vez se puede amar, hombre en sí, como me quisiste a mí Solo una vez se da el amor con la pasión y con la fe que puse en mí Hoy la vida nos alejó y sé que es un destino como yo Por el que jamás podés olvidar como te hiciste una vez Se repite el agua al caer y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor es nuestro vivir, no se puede repetir Solo una vez se puede amar, hombre en sí, como me quisiste a mí Solo una vez será el amor con la pasión y con la fe que puse en mí Hoy la vida nos alejó y sé que es un destino como yo Porque jamás podrás olvidar como te hiciste una vez Nada más podrás olvidar como te hiciste una vez